No podemos repasar las memorias del centenario teatro Tomás Terry de Cienfuegos sin antes recapitular la visita de una grande de Francia, Sarah Bernat, quien llegara a nuestra ciudad un 23 de febrero del año 1918. Una propaganda activa antecedía su debut en la escena perla sureña. El público ansiaba su arribo pues conocían ya de su expresión volcánica e inédita naturaleza, apreciables en la isla durante su presentación en La Habana en 1887 y durante 1912 con el estreno de La Reina Isabel, una de las primeras películas del cine silente europeo llegadas a América. Tráfico inusitado, algarabía, conmoción generalizada, anticipaba el advenimiento de la actriz al andén de la estación de Gloria en el tren extra de las 4 y 30 de la tarde, asegura el acucioso investigador cienfueguero Jorge Luis Marí, quien acota que la diva muy pronto interpretó la marselleza y el himno de Bayamo junto a la banda municipal, aunque no faltó el saludo al pueblo todo que la acompañó hasta la puerta del Hotel Unión. 73 años tenía Sara Berna y no parecía agotada por el viaje y las dolencias de un riñón afectado y una pierna amputada. Ella no se resignaba a abandonar la escena y más cuando una causa benéfica la acompañaba. Recaudaba fondos para que la Cruz Roja aliviara las penas de infantes y mutilados de la Primera Guerra Mundial. Fue así como resultaron agotadas las reservas para las dos únicas funciones de Sara en el Terry, aquellos días de febrero de 1918, cuando ejecutó las piezas La Muerte de Clopatra y del Teatro al Campo del Honor. El triunfo de la actriz en Cienfuegos fue completo. La divina que dominó la escena francesa durante 50 años y fue capaz de encarnar a grandes heroínas de la tragedia y hasta papeles masculinos en edad avanzada, se despidió un 25 de febrero de 1918 de la otrora Villa Fernandina de Jagua. Dijo adiós para siempre Sara Berna, una insurrecta de su tiempo, quien instauró nuevos linajes en los territorios de las Tablas. Claudia Martínez Bueno, Noticias Sur.